Hoy día les voy a presentar el producto más clásico de la empresa Arctitec para el área de compresores díseps. Este es el compresor 5, como pueden hablar, KDP57. 5 significa que tiene 5 metros cúbicos sobre minuto y 7 es la cantidad de bar, 7 bares. Esta serie de compresor se puede personalizar dependiendo del cliente. El motor puede ser de diferentes marcas como por ejemplo Perkins, también puede ser Cummings, Yanmar o Kubota, dependiendo del requerimiento del cliente. Ahora, este tipo de compresor lo podemos fabricar desde los 35 CFM hasta los 1600 CFM. Compresiones que van desde 7 bares hasta los 35 bares. Cada compresor es muy diferente dependiendo del tipo de industria donde se quiere realizar. Este compresor es con inyección de aceite, pero también podemos fabricarlo con libres de aceite. Gracias. Gracias.